Música Buen día, bienvenido al laboratorio 4, procesos físicos y químicos de cambio. Los objetivos de esta práctica son que el estudiante observe las propiedades de cambio en sustancias antes y después. Aprende a diferenciar los cambios físicos de cambios químicos, a relacionar las reacciones químicas de los cambios químicos y a diferenciar entre absorción y absorción. Para comprender los procesos físicos y químicos de cambio, nos trasladaremos virtualmente al laboratorio de química, donde se llevarán a cabo una serie de experimentos que nos permitirán diferenciar estos cambios de una forma clara. Los cambios de la materia pueden ser físicos o químicos. Las sustancias al pasar por cambios físicos permanecen químicamente idénticas al final del proceso. Su composición no se altera y sus moléculas no cambian. Por ejemplo, el agua puede cambiar de estado físico al congelarse o evaporarse, pero no cambia sus propiedades químicas. Al contrario, durante la mayoría de las reacciones químicas se observan cambios visibles. Cambia el color, se forma un precipitado, se desprende un gas, se desprende una luz o hay un cambio de temperatura. Para comprender un poco más acerca de los cambios físicos y químicos, vaya a las páginas 22 y 23 de su manual de laboratorio, donde se le explica en qué consiste cada uno de ellos. Cambios físicos. Los cambios de estado de la materia dependen de la temperatura. Es así como el agua lo conocemos en su estado sólido, líquido y gaseoso. Otro cambio físico se relaciona al tamaño o fragmentación de la materia. La roca madre se puede ir quebrando por acción de cambio de temperatura, por el agua o las plantas, pero los minerales que la componen no van a cambiar. El suelo refleja la naturaleza química de la roca madre de donde procede. Cambios químicos. Las reacciones químicas involucran uno o varios compuestos originales, a los que les llamamos reactivos. Las reacciones pueden necesitar de un catalizador o no. Y generan uno o varios productos. Se describen de la siguiente manera. A más B, una flecha que indica producen. C más B, donde A y B son los reactivos y C y D son productos. Los catalizadores se colocan arriba y debajo de la flecha. Y estas reacciones pueden ser reversibles para representar una reacción hacia los productos o de regreso hacia los reactivos. Cuando ocurre una reacción química, al final de la reacción, la composición del compuesto ha cambiado. En las moléculas de los productos se encuentran los mismos átomos que al inicio de la reacción, con la diferencia que han sido reorganizados para formar uno o más productos. A continuación se desarrollarán una serie de experimentos que deben clasificarse como cambios físicos o químicos, según los cambios observados. Recuerde ir haciendo las anotaciones respectivas en su cuaderno de laboratorio. Parte 1. Parte 1. Cambustión. Observe la apariencia de un fragmento de cinta de magnesio. Agregue unas gotas de agua al producto. ¿Es soluble? No es soluble. Vea el pH con papel tornasol o papel pH Anote el pH Sujete la cinta de magnesio por un extremo con las pinzas Y caliente el otro extremo directamente en una llama de un mechero Bunsen o fósforo Que observa Recoja el producto de la combustión en una cápsula de porcelana Observa algún cambio Describa el cambio que observa y el producto Agregue unas gotas al producto Es soluble Anote su observación Observe qué pH tiene con un papel pH Anote su observación Repite el procedimiento con el fósforo Parte 2 Reacción de desplazamiento Haga observaciones iniciales al proceso del clavo y la solución de sulfato de cobre Anote el olor, el color, el pH, su solubilidad Coloque en un tubo de ensayo 5 ml de solución de sulfato de cobre Cuidadosamente incline el tubo y coloque el clavo de hierro para ponerlo en contacto con la solución Deje reposar por 15 minutos Deje reposar por 15 minutos Deje reposar por 15 minutos ¿Qué observa? Agite el tubo sutilmente para desprender cualquier recibo del clavo Retire con cuidado el clavo y examine Note el color de la solución en el tubo y el clavo Haga sus observaciones y anótenlas Filtre la solución y examine el residuo que queda en el papel filtro Haga sus observaciones y anótenlas ¿Es el residuo sulfato de cobre? ¿Qué tipo de cambio ha ocurrido? ¿Cómo sabe que ha ocurrido ese tipo de cambio? Parte 3 Mezcla Pese 2 gramos de arena y suelo en 2 diferentes tubos de ensayo previamente rotulados Observe y anote el color y apariencia En un vaso de precipitado pese 5 gramos de grava Observe y anote color y apariencia En un vaso de precipitado viertas 50 mililitros de agua Vea el pH con papel pH Anote A la arena, suelo y grava Vierta 10 mililitros de agua del vaso de precipitado Mezcle y deje reposar por 5 minutos Vea el pH con papel pH Anote ¿Qué tipo de cambio ha ocurrido? ¿Cómo sabe que ha habido ese tipo de cambio? ¿Qué tipo de mezcla tiene? Procesos físicos Pese 5 gramos de grava 5 gramos de arena Y 5 gramos de suelo Y transfiéralos a una botella plástica previamente pesada Pese 250 gramos de agua en un vaso de precipitado Y transfiere el agua con un embudo a la botella plástica Anote el peso de la botella con el contenido Vea el pH con papel pH y anote su observación Tape y mezcle la botella Luego colócela sobre un lado y tome el tiempo hasta que el agua se aclare de nuevo Vea el pH con papel pH Ilumine con un poco y observe la luz transmitida inmediatamente después de agitar la botella Espere 5 minutos y vuelva a observar la luz transmitida ¿Qué observó? ¿Qué tipo de cambio ha ocurrido? ¿Cómo sabe que ha habido ese tipo de cambio? Parte 5 Procesos de absorción y absorción Escriba las palabras absorción y absorción en un papel blanco o pizarra con un marcador borrable y con tiza Trate de borrarlos ¿Qué sucede? Coloque una flor con su tallo en un vaso de precipitado con agua y un colorante de alimentos y espere 20 minutos ¿Qué observa? Tome una cucharada de azúcar nacional y disuélvala en 50 mililitros de agua Revuélvala y observe el color que toma el agua Filtre 10 mililitros de la disolución azucarada en un embudo con carbono al fondo Y colecte el agua en un tubo rotulado B1 Repita con otros 10 mililitros en un embudo con arena al fondo Y colecte el agua en un tubo rotulado B2 Observe el color del agua filtrada Observe el color del agua en ambos tubos Anote sus observaciones Estados físicos Parta un trozo de hielo en tres pedazos de tamaño similar o tome tres cubos de hielo de igual tamaño Divida los trozos en masas similares en tres vasos de precipitado Anote las masas Anote la masa del trozo de hielo A 4 gramos Anote la masa del trozo del hielo B 3.6 gramos Anote la masa del trozo de hielo C 3.5 gramos Guarde uno en la hielera o congelador y los otros dos colóquelos a temperatura ambiente Después de 30 minutos Después de 30 minutos saque el hielo del congelador y déjelo reposar a temperatura ambiente por 5 minutos Y encienda la estufa para calentar uno de los vasos de precipitación de los que dejó reposar a temperatura ambiente Comparé la temperatura del agua en los tres recipientes con un termómetro Determine la temperatura del recipiente A Determine la temperatura del recipiente B Determine la temperatura del recipiente C Ahora compare el volumen de agua en los tres recipientes midiéndolos con una probeta Mide el volumen del recipiente A Mide el volumen del recipiente B Y mide el volumen del recipiente C Coloque un trozo de hielo en el recipiente de agua a temperatura ambiente y anote sus observaciones después de 5 minutos ¿Qué tipo de cambio ha ocurrido? ¿A qué se debe el cambio? Parte 7 Evaporación Coloque 2 mililitros de agua en un tubo de ensayo Caliente el baño María por 10 minutos Coloque 2 mililitros de alcohol en un tubo de ensayo caliente en baño María por 10 minutos Compare el volumen entre los tubos de ensayo después de secado ¿Qué significan los resultados? La sección de resultados que se encuentra en la página 25 del manual debe desarrollarse como parte del informe en su cuaderno de laboratorio de acuerdo a los datos obtenidos en el desarrollo de la práctica No olvide contestar y adujuntar a dicho informe el cuestionario que aparece en la página 26 del manual de laboratorio Al finalizar esta práctica podemos decir lo siguiente Si nos detenemos a ver nuestro entorno encontramos numerosas transformaciones de la materia Algunos cambios son físicos y otros son reacciones químicas Los cambios físicos son aquellos cambios que sufre la materia en su forma, su tamaño o su estado sin alterar su composición Si se calienta un cubo de hielo, este se va a derretir y probablemente pueda pasar a su estado gaseoso Pero siempre sigue siendo H2O Los cambios químicos conllevan un cambio en la composición de la materia Es decir, a partir de una materia que le podemos llamar reactivos Sucede un cambio y terminamos con un producto Estos cambios pueden ser oxidación, combustión, desnaturalización o descomposición Por ejemplo, si dejamos un trozo de hierro en la intemperie, ésta se oxida y pierde sus propiedades iniciales Inicialmente tenemos hierro y oxígeno La sustancia final es óxido de hierro, con propiedades totalmente diferentes a las sustancias iniciales Absorción, por otro lado, es un proceso por el cual se retiene en la superficie de un material una sustancia En contraste con la absorción, que es el proceso por el cual una molécula pasa de una fase a otra fase Una vez que complete el reporte de su práctica, no olvide escanearla y enviarla a su profesor en el tiempo indicado ¡Suscríbete al canal!